¡Hey! ¿Qué pasa la tica? Soy Luna Bienvenidos a un nuevo Charter Hoy estoy acompañada de Lili Hola ¿Qué hace Lili? Y Mel Estamos aquí pues un poco dispuestas a bailar un jardín que os dejare los canales de Lili y Mel ahí en la descripción en los comentarios en unas tarjetitas al final del vídeo de todo para que os hagáis vayáis a ver esos preciosos canales y la Marta están listas para mover el escrito ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sensual! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Qué viejo toco de pudor de Dios! ¡Cómo, chaval! ¡Milla! La última me da mucha honra Me he quedado la última, me he cortado todo sin palabras Hablando gordoso Como otra canción Me he cortado mucho bailar esto Me he cortado mucho 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 si es así dejad tu like y no metedad en los canales estas dos preciosidades en los comentarios y en la descripción y en todas partes del video coño, pues es lo que no ves este video ¡MACA! ¡Hasta y nada! ¡Adiós! ¡MACA!